La coca de diabetes En esta esquina Con un sobrepeso de arroz con chuletas de tostadas Recargado y más preciado Con un record profesional de 50 sacos En cada domingo ¡El Papa! Y en la otra esquina Equipado con licencia de conducir Y las puertas correctas Con un record de 50 mensajes por minuto ¡El Hijo! Y en la esquina del Papa se encuentra Su querida esposa Y en la esquina del Hijo Se encuentra el campeón anterior Con un record perfecto de 10 salidas Y sin ningún castigo ¡Un rato mayor! Las reglas son Número uno Hijo Papá No se vale llamar a la mamá A ti por ninguna ayuda Número dos Hijo No se vale hacer comparaciones con tu hermano Número tres Quiero una pelea limpia Ahora saludense Boxeadores a sus esquinas Cuando sueñen la campana Salgan a pelear Let's get ready to rumble ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para fuera? ¿Y qué vas a hacer allá? Nada Nada son las actividades Que te mandan a la estación de policía Vean señoras y señores Esto se puso muy bueno No puedo esperar a lo que sigue Que suele la campana ¿Y con quién más está? Juan 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 ¿A quién le van? ¿Al hijo o al papá? Padre y hijo Peleando y discutiendo Pero no cambien el canal Que eso todavía no termina ¡Que suene la campana! Ah, espérate, ven para acá Ven para acá Más riquita, no muerdo Que dijo que en una limpia flea ¿A qué hora vas a llegar? ¿Qué tal tarde? ¿Qué tal tarde? A lo mejor a las unas, qué sé yo ¿A las unas? No, 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 no Es muy tarde No, 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 no Yo me quedo aquí Como a las diez y media ¡Ah, es diez y media! No me lo he dicho, mi amor Es la de casa A las diez y media Ah, y poco porque Tus amigos ahí están por un barra Antes de que tú también te vas a necesitar Ya me ven con eso Bueno, bueno, bueno Voy a ser justo Voy a ser justo Te quiero aquí A las once Toma Ah, perdón Bueno, si ella puede estar a las once Cuarenta y cinco En su casa Tú también puedes estar a las once Cuarenta y cinco En esta casa ¿Cómo le llevo a la casa A las once Cuarenta y cinco Si está en casa Al mismo tiempo? Ok Ok, ok Ok A las doce No más tardar Ok, ok ¿Está bien? A las doce No, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Ya hiciste tu tarea? ¡Es viernes! ¡No! No hay ninguna ley que diga que no puede hacer tarea en los viernes Mira, cumplimos marcos, hace tarea los viernes Bueno, bueno, ya recogiste tu cuarto Siempre mañana Mira, recuérdate que necesitas tus veinte dólares para el gasto, ok O hay una cosa más No te metas en ese argumento que necesitas un trabajo, ok Porque no lo necesitas Mira, yo estoy aquí, yo soy más mayor Eso es lo que digo, ok ¿Por qué siempre tiene que contar eso? Mira, nosotros lo amamos mucho, lo queremos y lo protegemos mucho Pero mira, ni se te ocurra, ni se te ocurra darle dinero a ese niño Porque yo en la mañana, yo le diga Así que ni se te ocurra darle y que no esquiva ¿A ver, por qué no lo hay? ¿A qué sí, morirá? ¿20 dólares? ¡20 pesos! ¡20 pesos! ¡No, no, 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 no Su mamá te acaba de dar en la mañana ¡No, no, no, no! Pero ya me ocasi la comida Comida, pero si aquí hay comida Y por qué no usas ese dinero para ponerle ganas ¿En qué? ¡En comer! ¿Sabes? Si tuvieras trabajo, no me estuvieras pidiendo tanto dinero Mira, en la tienda que está a la vuelta, ahí están buscando ¿Por qué no vas y aplicas? No, 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 espérate, mijo, venga para acá Sus amigos pueden esperar A la mejor, mira A la mejor tú piensas Que yo estoy aquí para dar Hacerte la vida imposible Pero tienes que saber que yo me preocupo por ti Y no, tu mamá y yo vemos mucho potencial en ti Recuerdo yo cuando estaba niño Y corrías por toda la casa Traías alegría en toda la casa Y no Y yo quiero lo mejor para ti Yo oro por ti Y yo te invito con teco Y yo te bendigo Pero si sales de... ¿Qué puedo hacer si vienes a la una de la mañana? Las palabras es que vienes a la una de la mañana Y yo teểnino que yo me expliqué Y tú te ibas a tu maestro Y yo te heeyuceasta Que tú me he echado como lo que cree Y tú me has летado Que tú me has hecho ya loco No, esa una de la mañana Y yo te invenida Y yo te envenida Y yo te hees Que tú me has hecho Que tú me has hecho Çok interesante ¿Tienes que tengo? Es un abrazo puesto Gracias 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 Pero si llegan después de la noche Se quedan afuera, ¿va? ¡Tengo llame!